Analizar la forma de pisar de cualquier corredor, sea amateur o profesional, es muy importante porque al final es un gesto que vamos a repetir millones de veces en nuestra vida deportiva y que tiene una influencia directa en lesiones de rodilla, de cadera o musculares. Llegas preparado al día de la carrera, hazlo a un ritmo que te permita disfrutar. Y si hay algo desde el punto de vista médico que te haga dudar, sobre todo desde el punto de vista cardiológico, de si estás preparado para correr, consulta con un especialista en medicina del deporte que te permita correr y disfrutar de forma segura.